Firmá, firma Uy, la gente creciente en el río Los Noques Nooo, mirá lo que está ahí Por favor salgan para el río, vayan saliendo por favor No sé, tendrá que esperar que fuera un poco de tiempo, no sé Vamos a ver Primero a ver que todo esto yo Igual levanta más, esta es la punta No sé qué, nunca está bien No esté, no, no sé qué, no sé qué Qué, 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 qué Qué, qué Qué, qué 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 Si lo agarró por el cañadón, la caída de la cascada y después ya está, la gente está caída, está por ahí, no, se atrepo para piedra, si le da tiempo, si, la valla no pasa por ahí, si, todavía si,